Rosa González, la nueva presidenta de la Asociación Ecologista Aguelaya, asegura que hace dos meses ya se reunieron con el director de Endesa para que explicara por qué en los alrededores de las Torres Quinto Centenario se podían percibir malos olores. Tras no haberse solucionado el problema y después de un mes estudiando el informe de gases tóxicos proporcionado por la empresa, González asegura que los valores máximos permitidos se remontan al año 1975. Por este motivo, la nueva presidenta de la entidad quiere pedir a la Consejería de Medio Ambiente un informe jurídico de la Autorización Ambiental Integrada de Endesa para que se limiten los gases tóxicos emitidos por esta industria, entre ellos los óxidos de nitrógeno. Hemos investigado la autorización ambiental integrada que tiene Endesa concedida por el Ayuntamiento y hemos visto que los valores máximos permitidos corresponden a una ley de 1975, que ya ha llovido desde 1975. Entonces, esto lo hemos puesto en conocimiento del consejero. Nos parece muy grave que los valores máximos permitidos tengan esos niveles de esa barbaridad y que los óxidos de nitrógeno no haya por qué ponerle límite, porque no aparece el límite para los óxidos de nitrógeno en la autorización ambiental integrada. Y ahora el caballo de batalla que tenemos es conseguir que la Consejería de Medio Ambiente haga un estudio jurídico de esa autorización ambiental integrada y que la renueve rebajando los límites a una cosa razonable dentro de lo que la tecnología hoy día permite. Otro de los problemas urgentes para la recién elegida presidenta de Guelaya es el de los escombros y la suciedad en las calles de Melilla. Asegura Rosa González que la ciudad presenta un aspecto lamentable y espera que el plan integral prometido desde la Consejería de Medio Ambiente se ponga en marcha cuanto antes. Serían los escombros y la suciedad que tenemos en toda la ciudad, sobre todo en la parte de la periferia, y las basuras que son cada vez más abundantes, incluidos cristales en las playas de Melilla, que se van acumulando en la bahía y que luego cada vez que hay un levante salen a las playas. Eso sería urgentísimo porque ahora mismo la ciudad presenta un aspecto lamentable. La gente que lleva aquí viviendo pocos años nos ha comentado en más de una ocasión que la ciudad ha cambiado a peor en los últimos años, está sucísima. La nueva directiva de Guelaya asegura que en Melilla está todo por hacer en cuanto a ecologismo y se lamentan de que cuando viene gente de fuera se encuentren con una ciudad sucia y descuidada.